Música Productores del campo de los estados de Michoacán y Jalisco desmantelaron cuatro cañones antigranicio en el municipio de Peribán que han provocado una ausencia de lluvias y una sequía en diámetro de campesinos y ganaderos de la región. Cuando entró este gobierno, antes teníamos apoyo después del gobierno durante 30 a 40 años nos apoyaron el gobierno y cuando entró este gobierno todos nos quitaron y luego no nomás con eso nos pegan ahora con los cañones de antigranicio que nos están acabando con las lluvias que nosotros dependemos del 100% de las lluvias y si no hay lluvias no tenemos cosecha yo mi ganado está así ya mire para morirse entonces tenemos dos o tres años también con estas gentes que nos prometen que ya no los van a detonar y que van a hacer y vuelven a hacerlo. Hace aproximadamente cuatro años empezamos a notar la presencia de cañones antigranicio pero nos han dicho que ya tiene aproximadamente 10 años aquí pero la desforestación que hay en el bosque la ambición por el aguacate, por producir aguacate nos está llevando a un precipicio que quizás las personas que están haciendo esto no se dan cuenta pero nosotros como ganaderos ya nos está afectando en qué sentido si nosotros teníamos 10 vacas y no hay pasta tenemos que vender de esas 10 vacas para que las que quedan se las coman a las demás entonces ya ahí ya no es negocio porque estar gastando tu patrimonio para sobresalir nosotros ahorita una gran preocupación que el río que alimenta la zona donde vivimos se está secando ¿por qué? pues no llueve el bosque está destruido y las personas estas que tienen la capacidad de comprar cañones antigranizos porque valen aproximadamente 150 mil dólares cada aparato de esos me imagino que las personas que tienen la capacidad para comprar esos cañones pues no tienen necesidad porque nosotros si tuvieramos 150 mil dólares no estuviéramos ahorita aquí la verdad no anduviéramos haciendo eso y estas personas pues lucran a costilla de todos los demás con la naturaleza el sol sale para todos necesita que se metan eso a su conciencia porque nos están provocando a que haya un enfrentamiento porque todo aguanta uno menos la hambre acuérdense que andamos defendiendo la naturaleza nos vamos a meter en problemas yo creo que no más el problema nos vamos a meter si nos morimos de hambre vemos que el presidente según quiere ayudar mucho a los campesinos los quiere ayudar pero en esta forma en cómo los ayudan si viene una ayuda o algo se lo da siempre a los grandes a los pueblos grandes y ya para los al campo ya no llega nada y entonces y llora con esto cuando no lo dejan llover ¿a qué le tiramos? el pasado 3 de junio los propietarios de los cañones antigranizo fueron advertidos con lonas de que tenían tres días para desinstalarlas o de lo contrario los aparatos serían destruidos y las huertas donde se ubican también serían destruidas fue así que este domingo se organizaron campesinos y ganaderos afectados de Michoacán y de Jalisco que se han visto afectados por las detonaciones de los cañones antigranizo en esta jornada desactivaron cuatro cañones antigranizo y las huertas de aguacate donde se hallaban Pónganse a nuestro lugar nosotros somos campesinos y ganaderos ¿saben cuántas vacas se nos están muriendo a nosotros por día? ¿cuántas pasturas tenemos que comprar? ¿cuántos animales hemos tenido que sacrificar? pues imagínense que por el interés de estas personas de estas personas que son millonarias ¿saben que no les preocupa que a toda la gente de nosotros pobre nos muéramos de hambre? no tienen necesidad ellos de tanto yo les aseguro que si le cae una agradezada y le tumba 100 o 100 toneladas no se van a morir de hambre ellos hoy no tiene necesidad no tiene necesidad y no tienen necesidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con una lona en el entronque a Periván. Los manifestantes dijeron que podrían reunir más gente, pero no lo hacen para evitar un descontrol. Advirtieron que seguirán realizando esas acciones contra quienes activen cañones antigranizo. Están provocando a que haya un enfrentamiento porque todo aguanta a uno menos la hambre, acuérdese. Todo aguanta a uno menos la hambre, acuérdese. Informo para 90 grados, Berenice Suárez.